Estos son los cinco escándalos más recordados de Miss Universo. Puesto número 5. Alicia Machado, representante de Venezuela, coronada en 1995, fue criticada por aumentar de peso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hacía comentarios ofensivos. También causó polémica por posar desnuda para la revista Playboy. Puesto número 4. Dayana Mendoza, Miss Venezuela 2007, coronada en Miss Universo en 2008, ganándole a la colombiana Taliana Vargas. Iba a ser destituida por posar en unas fotos desnuda. Sin embargo, los organizadores aprobaron las imágenes. Puesto número 3. Kelly McCarty, Miss Estados Unidos 1991. Empezó en la actuación, pero no le fue bien, por lo que decidió incursionar en la industria del porno. Puesto número 2. Kumari Fulbright, reina de Arizona, Estados Unidos en 2006, causó escándalo al ser sentenciada y encarcelada en 2007 por secuestro y tortura a su exnovia. Puesto número 1. Jenna Talacoba. Fue expulsada mientras concursaba en Miss Canada 2012 por ser la primera mujer transgénero en intentar llegar a Miss Universo. Sin embargo, la tuvieron que reintegrar y llegó a las 12 finalistas. Después de la polémica y de lidiar con la discriminación, las transgénero pueden participar en Miss Universo.